El 23 de marzo la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha organiza Expo Alimentar 2014, cuyo objetivo es dinamizar y fortalecer el sector alimenticio, generando una vitrina de negociaciones a los más de 78 expositores que se darán cita a los cuatro días de la muestra. Lizeth Lejía nos da todos los detalles. Quito será el punto de encuentro de ofertantes y demandantes de la industria alimenticia ecuatoriana en la Expo Alimentar 2014. El objetivo de esta feria es hacer conocer lo que se está haciendo dentro del sector, dar a conocer maquinaria nueva, de empaque, productos nuevos, todo lo que está referente al sector alimenticio. Perfecto. ¿Cuántas personas participan en la Expo Alimentar 2014? Están inscritas 80 empresas para exponer. Se aspira a que se superen las 10 mil visitas. Los demandantes de materia prima para procesamiento de alimentos, lácteos, cárnicos, hortalizas, café, chocolate y más podrán visitar la muestra el jueves 20 y viernes 21 de marzo. Días destinados para compradores industriales. La provisión que pueden encontrar, los contactos que pueden desarrollar ahí todas estas empresas es importante. En un solo sitio va a estar concentrado eso en los próximos días. ¿Cuánto ha invertido la KPIP en realizar y que se lleve a cabo esta exposición? Datos exactos no tengo, pero es una gran, gran inversión. No solamente en lo económico, sino en el trabajo, en la logística. Los días 22 y 23 de marzo se permitirá el ingreso al público en general, involucrando al consumidor final a conocer nuevos productos. Presentaciones de chefs con productos nuevos, competencias en ese sentido, y por supuesto el desarrollo que han hecho las empresas, sobre todo en la contingencia que tenemos ahora de presentar productos con normativa. Además, en la Expo Alimentar 2014 se dictarán conferencias y talleres. La entrada no tiene costo.